Un avión comercial sale del Mazatlán, en Los Ángeles va a aterrizar Viajó pa' Culiacán, pa' la chamba a buscar, ya quería trabajar y ganar La suela de mi ritón, pa' delante le da, pa' atrás no sabe dar Le batallé bastante y pruebas de la vida, pudo superar Y en el mencer es negro, a las vegas se va Y en los ángeles, un avión comercial sale del Mazatlán, en Los Ángeles va a ser un avión comercial Y en los ángeles, un avión comercial sale del Mazatlán, en Los Ángeles va a ser un avión comercial ¡Suscríbete!